Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no lo apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enseñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si, espera a Jehová. Preciosa palabra, gloria al Señor, aleluya. Una palabra, ¿verdad? Bien confiable, gloria al Señor, para que nosotros estemos confiando, aleluya, en Él siempre. Dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá en mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en el Señor, aleluya. Gloria sea tu nombre, así sea la gloria, mi Señor, gracias Padre. Gracias Padre, te adoramos. Gracias Señor por este día, aleluya. Te invitamos hoy, Espíritu Santo, a que tu presencia se haga notoria. Bendice a cada uno de mis hermanos que están delante de ti, Señor. Señor, unge nuestras cabezas, unge nuestras gargantias, unge nuestras manos, nuestros pies y que con toda devoción te adoremos, Señor. Gracias Padre por este privilegio tan especial que nos das de venir a tu presencia a adorarte. Bendice a cada uno de mis hermanos que están a través de las redes sociales. Llénalos de tu presencia ahí donde se encuentran. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Bendice a cada uno de mis hermanos que están delante de ti, Señor. Aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, te levanten en guerra, estaré confiado en mi Jesús. Aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí, no temerá mi corazón. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Señor, aleluya. Aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Señor, aleluya. 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 En mi Jesús, aunque un ejército acampé contra ti, yo te dé a mi corazón. Aunque un ejército acampé contra ti, yo te dé a mi corazón. Aunque contra mí, te debas en guerra, estaré confiado en mi Jesús. Aunque contra mí, te debas en guerra, estaré confiado en mi Jesús. ¡Gracias a Dios, aleluya! ¡Gracias a Dios, aleluya! ¡Gloria al Señor! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad. Tu me hiciste libre, libre, Señor. Flotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón libre. Tu me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Libres, señor. Flotas fueron las cadenas Que estaban amando a mi corazón En este día la gloria es para Él Para Él, para Él En este día la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él En este día la gloria es para Él Ahora y por la eternidad En este día la gloria es para Él Para Él, para Él En este día la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él En este día la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Libre, tú me hiciste libre Libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Libre Señor Flotas fueron las cadenas Flotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está el ritmo de Dios? ¿Dónde está el ritmo de Dios? ¿Dónde está el ritmo de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el ritmo de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el ritmo de Dios? ¿Dónde está el ritmo de Dios? Libertad 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 ¿Dónde está el ritmo de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Dónde está el ritmo de Dios! ¡Dónde está el ritmo de Dios!